Me cansé de rogar Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escuchar Si sus labios se abrieron fue pa' decirme ya no te vio Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Me cansé de rogar Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Y brindé con ella No podía despreciarte En el último brindis de un bohemio con una reina Los mariachis caeron En mi mano sin fuerza Cañó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Yo perdiera su amor Que aquella noche Gracias por ver el video.